¡Suscríbete al canal! Quiero entrar aquí y quitar este icono porque ya lo tengo y creo que voy primero aquí antes de seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! No sabía yo eso. A ver qué piensas, Quirrell. Este también debe buscar el pueblo en el corazón del nido. ¡Qué misterioso el propósito que le hace compartir mi camino! Vale, y ahora sí que ya volvamos para atrás y vamos a ver... Al ver la espada digo, qué raro una espada. Y luego voy a Quirrell y digo, hombre, pero si eres tú. Y ahora, a ver a dónde tengo que ir... Bueno, abajo fácil. Mira, casi me da menos miedo esta zona... ...que las otras. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Por aquí no puedo pasar. Está la cosa esta rara que necesito un poder para avanzar. Así que vamos a seguir para abajo. Aunque parece que tampoco se puede ir más para abajo. Pero en plan... ¡Qué raro! No puedo ni siquiera... ...que va, no baja más. Pues si para abajo no se puede, para arriba. Me imagino que eso lo que hacía era conectar esas dos zonas. Tengo que volver de algún momento a lo que sucede y gastarme todo este dinero. Porque he visto que no puedo confiar en nadie para que me lo guarde. O que no podía salir de todos eso... No pierdo nada en nadie para que me lo vayan antes pero si era era una otras tres zonas porque así, queremos que no hay nada. No, pero si es trupe de unensemble final deldo te�니다 de la semana sí, lo haríamos. Es que hay mucho sentido deludenoso que se vaya, para arriba. Después, si va aafar las armas... ¡Step満, bacala una mesa STAVI' Mierda, que me atacan. Y todo va a empezar, ¿no? Claro. Bueno, esta es la siguiente ya. Jope, ¿en serio? Esto va a estar complicado. Aquí me pueden reventar, eso hay que decirlo. Aquí ya sé que sale un pieza de esto. En serio la tengo que subir así. Bueno, he llegado. Recompensa es un trozo de vasijado. Y ya está. Todo esto es por eso. Me apunto dos caminos y lo único que puedo hacer es coger un trozo de vasija. O... No podría ir a ninguna parte. No sé para qué, voy a romper. Igual no. Pues... abajo otra vez. Gracias. Pues volveré a ir al banquito. Mira, ya no está. Guardo... Esto me lo restaura todo. Y vuelvo a guardarlo. Bueno... Y ahora si miramos el mapa... Aquí me sale una zona nueva. A la cual aún no puedo acceder. Más o más parece que conecta con la cuenca antigua. Así que igual me queda algo por ver por aquí. Y... Ahí va el... El maestro de máscaras ese. Ahí tengo otra entrada. Sí. Está claro que ahora tengo que ir aquí. Bueno... Vamos allá. Tengo tiempo. Tengo que volver a la... Sección de las arañas. Con los bichos esos súper tochaos. Ah, y me he metido por abajo. Y por abajo no es. Aquí no era donde estaba Nosc. ¿Dónde era? ¿Qué sala era donde estaba Nosc? Es una de estas. Pero no me acuerdo cuál. Bah, whatever. Tengo que subir más. Si voy por aquí estoy yendo bien. Eh... Sí, sí. Hombre, Francisco. Pues... Me he enfrentado a uno de los... De los tíos estos que protegen lo del huevo negro. Bueno, me he enfrentado es una forma de decirlo. Porque en realidad... Eh... Solo había que pegarle hasta que se ha muerto. No había que hacerle nada más. Y luego me he metido también en... En... En la colmena de... Qué susto. De las abejas. Y he derrotado al caballo de la abeja que había ahí. He cogido el amuleto y... Y poco más, la verdad. Oh, hola. Me he saltado el bicho. Qué guay. ¿Se puede dar la vuelta o no? Uy, que sí que se da la vuelta. Vale, adiós. Vamos, que en resumen de momento llevo una horita y... Algo hemos podido hacer. Y ahora pues vuelvo aquí a enfrentarme a quien estaba aquí. Bueno, que será lo mismo. Imagino que... No habrá que hacerle nada. Solo encontrarlo. Darle con... La cacharra onírica. Y... Ya está. Madre mía que me revienta. Ahí va. Pues yo me lo he cargado. Yo que pensaba que me costaría más, la verdad. Aún me lo podré pasar esta vez y todo. Porque es por aquí arriba. Ahora hay que subir un poquito más. ¿Esto qué me decía? Nido vivo, reina durmiente, bestia. O sea que... Aquí al final imagino que me esperará otro boss. Sí, el amuleto ese de la colmena debe ser bueno. Puede algo de que te regenera la salud. Pero para acostar en plan cuatro huecos equiparte lo tiene que ser buena. Por aquí abajo se puede avanzar, pero no puedo... Hacerlo desde este lado. Pues ya ha vuelto a llegar aquí. Tampoco me ha costado mucho, la verdad. A ver si está aquí por un casual. Buah, esto es boss, ¿no? No eran amigos. Uy, qué susto. Así que las arañas no eran amigos. Mintieron. Es que me acuerdo que antes en esta zona me había encontrado una especie de tejedoras que parecía que estaban muertas, pero había dado que estaba viva. 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 Saludos, pareces cansado. Siéntate y descansa. por favor siéntate y descansa y los de abajo diciendo que no eran amigos dime que hay un banco que esto es esto es o sea esto es una encerrona las arañas nunca son de fiar voy a ver si hay un banquito en otra zona antes de antes de meterme aquí que luego lo acabaré haciendo porque soy más oca pero aquí el símbolo o al banco de aquí está destrozado pero casi prefiero y el primero boca sucia gastarme todo el dinero por si las moscas pueblo distante vamos a la boca sucia porque tengo mucha pasta y la quiero gastar donde nosotros bichos evidentemente va a pasar algo pero de que va este juego de que pasen cosas pero primero me de gastar anda mira si está aquí la la tía esta salvador tan cerca a la hora se queda aquí para para estar conmigo a ver esto me va a dar un corazón más patomas chido a ver no puedo comprarle más esto voy a comprar también me voy a gastar todos los dineros y total otra más patomas chido y ahora pues como realmente los cojo pero por tenerlos más que otra cosa porque total si luego el dinero me lo va a quitar la tía esa imagino que ésta no tiene nada no marcador de tranvía estos tranvías suenan a máquinas increíblemente avanzadas los antiguos insectos debían ser muy listos estos marcadores tendrán generos para que hagan una parada del tranvía bueno pues lo compro porque total de perdidos al río imagino que ahora voy a ir a profundo y ya me sale nuevo follow del mítico follador 44 best name ever es curioso como el tranvía está como aquí cortado como si aquí hubiera algo y en cambio aquí está todo junto y aquí también pero bueno mejor comprar todos los geos van y vienen sí la verdad que sí lo que ahora quiero ir a cruces olvidados creer hasta aquí para gastarme todos los geos en la tía esta que creo que además de geos también tiene huecos para poner más amuletos se van a ir muy pero que muy bien tengo dinero de sobra así que porque sigue poniendo cruces olvidados y ahora son cruces infectados si está todo súper infectado pues luego que no acordaba que petaba me acaso a partir por abajo estoy yendo por arriba pero por abajo no se puede ir no no creo que no tengo que ir por arriba y luego bajar ah no por abajo es que se puede ir pero que lío me estoy haciendo yo en teoría por aquí se puede ir a no ser que a lo mejor se puede ir antes y ahora me lo está bloqueando la infección pero en teoría se puede ir por ahí bueno darle la vuelta y a ver si se puede o no se puede ir a ver! es como la infección tapon al camino vale Todes muertos Vale, si voy por aquí para el tranvía Para Voy a ir para abajo Llego aquí Ahí creo que es donde estaba la madre Gruz, la primera a la que nos enfrentamos Y aquí está la tía esta que por suerte parece que no le ha pasado nada Está feliz y contenta Vaya, vaya, tengo que mantener la calma, no perder la compostura Pero es que esta criatura es divina Vale, está de buen humor Nos quedaremos con eso ¿Por qué no puedo pillar esto? Ah, vale, porque me faltan cuatro amuletos más Quiero una muesca Voy a gastar los dineros Pero no sabéis cómo Corazón de sabía vida ¿Alguna vez te has bebido ese líquido azul brillante? Es un poco tabú Pero te hace sentir mucho más sano Este amuleto gotea sabía vida y mejorará tu constitución Largo aguijón Anda, esto también te hace que el alcance sea mayor Me lo pillo porque además son dos Y creo que la marca de las mantis eran tres Piedra de chamán Vale, si me pillo tres amuletos más Puedo coger el otro hueco que me queda Así que voy a coger los baratos Bueno, creo que tengo dinero para todo Sí, de sobra tengo dinero para todo Mi bendición Es un objeto especial para aquellos a los que les gustan los amuletos Tanto como a mí Cuando tengas 40 Será un placer venderte Los necesitas 15 más Bueno, 14 porque esto lo voy a pillar también Sí, las muestras valen la pena porque Ya no sé qué hacer con el dinero Y ahora voy aquí, voy a guardar Y tengo mucho espacio para meterme más cacharros Tengo un montón de estos ahora ya Entonces, si ahora me cabe el corte rápido Y el largo aguijón más uno de uno Esto no me cabe Bueno, si quito la brújula así Pero... Esto creo que me va a venir bien Así que lo voy a dejar Esto viene bien si me centro en usar hechizos Me quedo con esto Porque así Pego súper rápido Tengo un DPS bastante fuerte A ver Por aquí Si intento ir por arriba En teoría Ah, no, que por aquí no es Bueno Pero si me decís que el otro camino está taponado Pues yo me creo que está taponado Y doy la vuelta por aquí Y ahora Vamos a picar Entre comillas A sentarnos en ese banco Está claro que Algo nos va a pasar Porque estaban los Los tipos esos Bueno, tipos que Estaban más fiambre que otra cosa Pero diciendo que no eran amigos Tal Pascual Entonces pues está claro que Me la van a jugar Pero bueno Si hay que hacerlo Para avanzar Pues se hace punto Hay que pesados estos Encima la estallan Uy, no había visto A este Vale Pues ahora volvemos Para atrás Me vuelvo a comer Vamos directamente Al pueblo distante ¿No? Ah, no, espera Tengo que guardar primero Je, je Uy, ya que estoy guardando Un poco a sucia Que me fío un poquito más Me gustan los juegos Que tienen como una zona En plan Que sirve a modo de base Uy, se ha ido Está aquí La breta esa No, aquí ya no hay nada Vale, tengo un aviso De que me queda un 15% De batería Así que en cualquier momento Puede que se me muera Todo está abierto antes ¿No? Ah, pero si está aquí El Salvador Blanco Vuelve Mucho tiempo Habían estado separados Y la aldea Antaño tan cálida Se había enfriado La doncella Se encontró Con la fuente De ese dolor Esa fragmenta Solitaria Coraza Y de repente Como si sintiera Un trágico estado El Salvador Volvía a aparecer Resplandeciendo ante ella Bajo los brillantes cuernos Los ojos azabaches Se humedecían Una mirada Que solo pertenecía A la doncella Que tanto había anhelado Y deseado Su Salvador Se acercó Y sentó a su lado Completamente tranquilo En ese momento Sin aliento De necesidad de palabras De pronto La doncella Sintió Que le apretaba La coraza Sus garras Se curvaron No se cruzaron miradas No se tocaron garras Simplemente amor Compartido en silencio Juntos La cama está mullida O sea Quiere que me acueste Con esta La he salvado Y ahora está Súper enchochada Además Tiene aquí Como una especie De peluche Aquí hay Una pintada Mía Seguro Lo va a entrar Ahora cosas nuevas No Esto es lo mismo De antes Quiero ver si cambiaba Bueno No se si sirve de algo Salvarla Pero me han dado Me han dado Un cacho De De Máscara Mi fan Mi fan Totalmente Bueno No se si al final He dicho la frase Completa Pero vamos Que Si de repente Pasan cosas Y no contestos Que se ha muerto Mi móvil Bueno Ya os lo diré Si se ha muerto Mi móvil o no Este banco Super suspicius Que está completamente Roto Igualmente Mirando el mapa O sea El cacharro este Está aquí O sea Seguro que tengo que Meterme en la boca Del lobo Para Que pase algo Era aquí ¿No? Somos amigos No sois amigos Sois Unos Villacos malos Que me vais a hacer algo En el momento Del que me siente Pero hay que hacerlo Vale Ya empiezan Los problemas Ahora van a por Mí Y no me puedo mover Es que sabía Que iba a pasar algo No me ha gustado Ese grito Ah bueno Al menos No estoy muerto Solo estoy aquí Atrapado Guarida de las bestias Y eso ¿Dónde está? ¿Dónde leches estoy? ¿Para qué tengo la brújula? Si luego no puedo ver ¿Dónde? Ah vale Si estoy aquí Igualmente Voy a la que Tocamos fight ¿No? Ahí abajo hay algo Hay otro Hay otro bicho En serio Deja lo honest Bueno Ese tío Quiere descansar Y al final Va a descansar Pero durante Una temporada Un poquito más larga De la que esperaba Yo sigo ahí Estoy al lado De Del soñador Que me falta Vale No he acordado Que esto me tiene Tres golpes Bueno Ahora como tengo Un montón de alma Me puedo permitir Reventarlo con hechizos Aquí está el boss Igual ¿No? Porque la sala Es un poco pequeña Madre mía Que me revienta A ver Podría tirar para arriba Pero es que abajo Seguro que hay algo Bueno Ahí también se ve Que hay algo Pero quiero decir Ah bueno Había algo Y a la vez no Ahí tiene que haber algo Porque se oye un corazón Ah no ¿Qué es esto? Bueno Esto se cae Esto creo que es Una de las larvas Vale Vale Es de las buenas Joder Un montón de avisos En el Nel móvil Nel móvil Bleh Ya sé Ya sé cómo Reventar a esos Voy para arriba O caerme para abajo ¿Qué es esto? Bueno No parece que sirva De nada Pero Sospechoso Cuanto menos Pero esta es la sala De inicio ¿No? Ah Ahora están todos muertos ¿Qué ha pasado aquí? Ahora aquí hay otro banco Y están todos muertos Y tengo que tirar para arriba Supongo No lo entiendo ¿Por qué están muertos ahora? Si estaban bien Es verdad Es verdad que Cuando utilizas el banco Serigo respaldo Ah Pero aquí está El que Que daba El Una fíbal de mente Y hace solo El de Estal de piedra Aquí estaba Es que sabía que estaba Por aquí Pero o sea Ahora le voy a meter De leches Y ya está ¿No? Unido por la cría Por la descendiente Un trato justo Pero no hacen nada Solo meterles Y no hay que absorberlos Bueno En un día Dos soñadores de esto No está mal Sí, sí Sin boss Pero O sea Pensaba que había un boss Antes De hacer esto Solo me queda uno Es que hay infección Es que Ese humo Es de infección No sé Qué hay dentro del huevo Pero Está claro Que algo malo Anda, mira Hornet Has matado a la bestia Y te diriges al objetivo No habría evitado Que esto pasara Pero me ha dolido No hacer nada ¿Qué? Podrías pensar Que soy insensible Pero no es así del todo No elegimos a nuestras madres Las circunstancias De nuestro nacimiento A pesar de todos los males De este mundo Me alegro de que me diera la vida ¿Ese bicho Era la madre de Hornet? Es una gran deuda Que tengo pendiente Solo al dejarla marchar Y hacerme con el peso Del futuro en su lugar Puedo empezar a pagar Mis deudas Madre Perdona que no actuará Pero puede que haya otro camino ¿What? O sea que El soñador que estaba aquí Bueno, la soñadora Era la madre Ahí me ha reventado Pero ya que estoy súper perdido En plan No sé por dónde Tengo que ir Pero entonces ¿Qué ha pasado antes? O sea, me han atrapado Sin matarme Y luego algo o alguien Se lo ha cargado ¿O cómo va esto? Se ha cargado A los que me han atrapado A mí Pero no me cuadra Porque Eso parece que trabajaban O sea En plan Ofreciendo a la bestia No, cuando digo ofreciendo Me refiero a ofrecerle Sacrificios Y todo eso Y ahora están todos muertos No puedo reventarle Puedo darle a las corazas Y todo No, es que no No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? La verdad Si tengo la intención De acabar el juego Apenas puedas O ir a por el 100% Hombre Nunca me gusta Ir al 100% En el primer run Porque es como que mejor Primero juegas a tu rollo Y luego ya pues Ya lo rejuegas Mi objetivo es En cuanto pueda Pues voy a Piazo caída otra vez Pues en cuanto pueda Voy al Templo del huevo negro Que pinta Boss final O por lo menos Un boss que necesito hacer Para avanzar ¿No? Porque O sea Esto Es que esto Que está aquí tan marcado En negro Es como muy sospechoso Y ahora solo me queda esto Y todo esto Está como ya Completamente visto Así que Mi próximo objetivo No sé Puede ser este de aquí Este de aquí Que parece que Más o más puede llevar A lo mismo Esto de ahí Me acuerdo que no he llevado A ningún lado Puedo hacer esto de aquí Y realmente No tengo más Más caminos Bueno Puedo hacerlo de la fuente Ahora que tengo menos dinero Pero vamos Tengo la sensación De que me dejo algo En el pueblo distante este Pero no tengo ni idea La verdad Voy back Matrona Oh por favor Por favor No te cortes Por aquí hay algunos seres malvados Yo no Soy amigo de todos Y me alegra servir A un viajero tan valiente Como tú Es información Lo que buscas Eso puedo dártelo Sí Oh sí Jeje Ese pueblo sobre nosotros Es el hogar De una criatura triste Su historia es el El de un intercambio trágico Le costó mucho a ella Y a su pueblo Pero sospecho Que no se arrepiente de ello Lo sé Te intriga ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento Me gustaría contártela Pero lo siento mucho No he comido En bastante tiempo Y me muero de hambre Joder O sea Me quería comer Pero es un NPC Porque ponía matrona Yo no quiero que me coma A ver si Por lo que sea Me he matado un golpe Suelo intentar Alar con ella Fuera 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 Ah no puedo Ya os esa marca brillante De la relación ¿Acaso te has encontrado Con ella? Ella que guarda la marca La extendente femenina Una duendecilla ¿No? Un regalo pálido Para el nido Y la bestia Y un intercambio justo Por el sacrificio hecho Ha estado ausente Durante mucho tiempo Sería bueno Para nuestros espíritus Que nos correspondiera Con una visita a casa Oh Las novedades antiguas Causan que mi mente Divide con distracciones Absurda Especialmente Cuando tengo tanta hambre O sea Me cuenta cosas Pero me intenta comer Y no puedo hacerle Lo de ver Los pensamientos Bueno Lo hago Para ver Que más me cuenta A ver si me cuenta Cosas diferentes A ver Mi habilidad Se saca Lo peor de mi Pero ahora estoy conforme A ver Sirviente del nido Nuestra La presidencia De la mente Una caída triste Para la especie Más inteligente Si El comida me llana Pero otro bocado Me veía muy feliz También La forma perfecta De acabar una comida Todo el rato Quiere comerme Y no sé Si tengo que A lo mejor Darle algo de comer Que no sea yo Y a lo mejor Pueda hacer algo No tengo ni idea La verdad O sea Alguna forma De derrotarlo Porque cada vez Que lo ataco Bueno Una última vez Y ya Lo dejamos en paz Porque parece Que ya no me cuenta Nada más interesante Pero Soy muy curioso Y quiero ver Si hay algo más ¿Qué me puede contar? No Ya lo voy a hacer Ya si me voy Ya desaparece Y no vuelve Ok El camino Que me espera Es super largo Y es Un coñazo importante Alas Me revento Corriente prisa No te lo puedo reventar Así realmente Va Bueno Bueno Por aquí no llegué a ir Porque me morí Esto es lo que hemos visto antes Que decía, por aquí no puedo ir en esta dirección Claro Antes lo hice todo Pero al volver la palme Entonces ya no puedes ir avanzando Bueno Creo que si por aquí Lo que pasa es que ahora ya no sé dónde ir Vale, por arriba no es Pues para aquí, ¿no? Pues por aquí Ahora Que no encontraba la forma de pasar sin palmarla Y ahora es para abajo Vamos a bajar y bueno Llego a las termas A las termas Así que no pasa nada Lo que claro Ahora ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy?